Aquí va bailando la música de nuestro amigo DJ Morio. Saludos amigo Moris, I'm listening to your music. Estoy escuchando la clip que él ha puesto, muy buena, la recomiendo. Mientras lavo trance, mientras limpio, estoy escuchando la música, ¿eh? Apoyando a los amigos. El que representa a las estrellas del éxito, Arturo Cortés, sabor, sabor. Aquí estoy amigos, en algún lugar del mundo, saludando a cada uno, a cada una de ustedes, donde quiera que se encuentren. Quiero tomar esta oportunidad para mandarle un saludo al amigo Moris, ¿ok? Y a su novia. Ellos siempre están viendo mis videos y comentando. Yo quiero mandarle un saludo muy cariñoso a cada uno de ellos. Como de la misma manera, quiero compartir con ustedes una compra que hice este fin de semana. Fíjense que últimamente he estado, me he estado sintiendo así como un poco que me da calor, me da frío, me da calor. Y pues la verdad, no es muy agradable sentirse de esa manera. Y bueno, yo fui a pasar consulta, me dijeron que todo está bien, pero que tal vez son principios de una etapa de la vida de cada mujer que vamos a pasar. Yo, como toda mujer precavida, me compré este pequeño ventilador, amigas. Miren, yo mientras lavo mis trastes, les voy a mostrar. Mientras yo estoy lavando los trastes, miren, yo tengo este ventilador y aquí tiene los botoncitos, miren. Ve, tiene tres, miren. La verdad es que muy, muy bueno. Me mantiene fresca, me mantiene bien fresca. Porque estaba que aquí siempre andaba sudando, sudando y el calor, el calor, pero este pequeño ventiladorcito me está ayudando. Y yo creo que es algo de compartir. Yo no pierdo oportunidad para compartir algo que me beneficie a mí, sé que le puede beneficiar a otra. Así que solamente quería hacer este pequeño video, compartir, amigas. Pues yo sé que todas vamos a pasar esa etapa y es un momento muy desconfortable. Miren, tiene este cinturoncito. Y pues usted está, sea que esté en la computadora, sea que esté lavando trastes, sea lo que esté haciendo. Esto es muy, muy, este, este aparatito me está sirviendo bastante. Y si me está sirviendo a mí, le puede servir a usted. Yo lo compré en donde yo compro mis, mis herramientas para hacer mis videos, como mis, mi, mi, mi aro de luz. O mi, este, my selfie stick. O, bueno, aún, este, protectores de teléfono o, o, o protectores de, de computadora. O sea, en todos esos lugares, ahí los tenían. Y, y tienen de varias, varias, ah, tienen de varios, ah, tamaños, de varios, ah, modelos. Y la verdad que yo escogí este para poder yo andar en la casa o aún en el carro. Andar con mi aparatito aquí. Así es que, amigos, y miren, puedo ajustarlo. Miren, puedo ajustarlo. Y pues, miren, ahí me está dando ya. Miren. Y me está dando ya, pues, el aire. Se lo recomiendo para las chicas como de mi edad que estamos pasando, pues, esta etapa. Yo estoy en el comienzo de esta etapa y yo, pues, yo me voy a cuidar y voy a comprar lo que me conviene. Y, pues, para estar lo mejor cómoda posible. Espero que les sirva este tip. Cuídense. Vaya al doctor. A veces es mejor prevenir que lamentar. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.